Uno no tiene que pensar más a nada. Le doy un teléfono importante para el hijo de la señora Rosa. Y tengo doña Rosa. El teléfono importante es... 809-685-8186. Se llama Lula Gourmet. Lula Gourmet, que es un paseo para niños que entiendan ver la vida, no solo como juguete de televisión, pero que vean que se puede hacer algo en la casa y una comida buena. Bueno, tomamos un vino hoy que es una sorpresa. Es una sorpresa porque es un vino que usted dijo que es de 600 pesos. Menos. Menos de 600 pesos. 500 y piquito. Y es un vino que es muy asequible. Ustedes pueden ir... Perdón. En la Cabral. Ángel Severo Cabral. Ángel Severo Cabral. A la segunda, entrando de la Churchi, ahí en el parqueo de multicentro. Entra, va en el fondo y ahí encuentran la mano izquierda, la segunda esquina y encuentran... La vinatería. La vinatería, que es hija de Vinalca. Está bien. Recuerden que desde hoy, ya en todos los supermercados, Sirena y multicentro está también Naturelle, con toda su mozzarella y queso. Que tengo que decirle, cuando encuentran este pan, es que es seguro que Agustín le puso la mano, la semana que viene vamos con aceite extra virgen de oliva. Vamos a hablar solo de eso, aceite extra virgen de oliva, cómo se usa, cómo se come, cómo se toma, y para pan, para pan. Chao, buen apetito, yo como. Para pan, para pan, para pan. Llegó tu panadero y traigo rico pan. Llegó tu panadero y traigo rico pan.